En el día de hoy se han realizado las pericias psicológicas y psiquiátricas que ha sido examinada por el Ministerio Público Fiscal. La señora Nieva se ha presentado, por supuesto, a primeras horas de la mañana. Esta va a seguir también el día de mañana porque se la ha hecho en dos partes. Se ha propuesto perito de parte. Así que bueno, estamos esperando los resultados de las pericias psicológicas como así también de algunas muestras que se iban a extraer el día de hoy en el laboratorio satélite de Valleviejo. Justamente en el laboratorio satélite de Valleviejo la semana pasada se hicieron algunos operativos ahí. ¿Qué información tiene al respecto a alguna prueba que la vincula? Se han hecho visualizaciones con respecto a algunos elementos digitales. En efecto, por supuesto, no se puede sacar ninguna conjetura de las visualizaciones. Ellos quieren fundamentar uno de los agravantes que, por supuesto, a criterio de esta defensa faltan muchísimos otros factores para acreditar este agravante. Pero había estado, trascendió que se había confirmado la relación de pareja. ¿Esto es así? No, 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 no. Para que se confirme una relación de pareja tiene que haber muchos otros alimentos y también que acrediten esta situación, por supuesto. ¿Por qué opinión le merece el apartamento de fiscal Laureno Palacio de este caso? Son disposiciones, bueno, que la ha dictaminado en este caso el Procurador. Bueno, son cuestiones que en aras de por ahí mejorar el proceso, lamentablemente hay cuestiones de procedimientos en la parte preliminar de la investigación y el proceso que han estado mal encaradas y es posible que se hayan perdido elementos de prueba o en base al mal procedimiento hecho una mala imputación, como en este caso. Pero bueno, vamos a esperar a ver cómo resulta lo que queda del proceso y las pruebas que faltan por producirse. ¿Se ha levantado el secreto de sumario? El secreto de sumario en realidad es por 10 días que se puede prorrogar. Tengo entendido que el doctor Costilla, el fiscal interviniente en este momento, tiene un criterio distinto con respecto al secreto de sumario, así que creería yo que se va a empezar a manejar de otra manera con respecto a eso. ¿Cómo está su defendida actualmente, doctor? Y con mucha incertidumbre, mucho miedo, por supuesto, una situación injusta que le está tocando pasar. Me he comunicado con ella todo el fin de semana, hemos estado en contacto con respecto también para notificarla de todas las pericias que se venían y que ella tenía que comparecer, que lo ha estado haciendo durante toda la mañana de hoy. Pero bueno, está muy preocupada, muy dolida y muy angustiada. Doctora, a ella se le ha conseguido nuevamente la libertad por una cuestión de error de procedimiento. En cuanto a los procedimientos, ¿qué es lo que continúa ahora? ¿Se le tiene que ratificar la imputación? ¿Qué es lo que se debe esperar de la Fiscalía? El decreto de detención fue declarado nulo de nulidad absoluta. En este sentido, bueno, por la carencia de firmas, ya como es de público conocimiento, por parte del Ministerio Público Fiscal. En este sentido, bueno, quedaría a criterio del Ministerio Público Fiscal cuáles serían los próximos procedimientos, ajustándose a las premisas del Código Procesal Penal, por supuesto. Y también teniendo en cuenta de que no ha sido... Porque por ahí, cuando las nulidades son relativas, son subsanables. Cuando son nulas, tiene otro tipo de procedimiento posterior, por supuesto.